Hola a todos, vamos a instalar Vius Horizontal Slider, desde Drupal.org.project.vius.horizontal.slider Pues aquí podemos acceder a una demo que tienen aquí, el enlace. Sería este slide. Bueno, está chulo. Creo que merece la pena hacer un vídeo. Aquí tendremos una captura también de lo que sería la configuración de la vista. Lo vamos a hacer en un Drupal 7. Y bueno, vamos a montarlo en un momentito. A ver, tenemos un Make aquí. Y lo único que vamos a utilizar son Vistas, y Vistas Horizontal Slider y C-Tools. A ver, lo único que nos hace falta. Vamos a descargarlo. En un momentito lo montamos. Vista pidiendo información. En un momento ya lo tenemos todo. Perfecto. Perfecto. Como veis ya, lo tenemos aquí. Vale. Vamos a hacer la copia. El Setting PHP. Le damos ya también los permisos. Permisos. Escritura. Permisos. Lectura y escritura. Y al directorio default. Vale. Permisos. Crea y eliminar. Crea y eliminar. Vale. Vamos a hacer la base de datos en un click-clash. Bases de datos. Slider. Cotejamiento. Crea. Vale. Ya la tenemos. Listo. Localhost. Slider. No va a darle caña. Instalando. Slider. Route. Bueno, como decía. Solo nos hace falta. Vistas. Ctools. Y el módulo del slide. El views. Horizontal slider. Y bueno. Vamos a empezar a. Activarlo. Bueno. Voy a ir ahora un momentito. También a cambiar los permisos. Venga. Ya tenemos el sitio instalado. Un momentito. Ya voy un momentito a cambiar los permisos. Aquí. Sites. Default. Propiedades. Propiedades. Permisos. Lectura. Y lectura. Y el directorio. Fold. Exactamente igual. Acceder. Archivos. Y acceder. Archivos. Vale. Está todo en orden. Vamos a. Vamos a activar. Los módulos. A ver. Rush. En. Vamos a ver. Tool. Views. Views. Slider. Bueno, ya lo tenemos activo Un momentito, Rush End Ya lo tenemos activo Vamos a crear el tipo de contenido Estructura Añadir nuevo tipo de contenido Nuevo tipo de contenido Horizontal Slider Slider Front Page Opciones de publicación Bueno, esto lo dejáis como Como parezca Guardar y Ir a añadir los campos Aquí simplemente vamos a añadir un campo de imagen Campo de imagen Img Horizontal Img Horizontal El tipo de campo va a ser un campo de imagen Widget de imagen Guardar Guardar y la configuración Aquí vamos a dejar en principio todo por defecto Podríamos añadir un directorio Para las imágenes Limitar la resolución Limitar la resolución El máximo y el mínimo El tamaño ¿Vale? Si estáis trabajando en local En sham, por ejemplo Para modificar Para modificar Estos valores Del límite Del archivo Estos valores los podéis modificar Desde el php.ini Y bueno, si estáis en servidor remoto Bueno, depende también el servidor Pero en el cpanel podéis encontrar En configuración Ezconfig Para el php.ini También Y bueno, habría que Este valor Cambiarlo Por defecto viene en 2 megas O sea que Siempre va bien Subirlo un poco Y Y se recomienda ponerlo a 128 ¿Vale? Entonces bueno Lo dejamos por defecto Guardamos Vale Ya tenemos creado El campo Vale Perfecto Ya hemos creado el campo Ya está guardado Ya lo tenía guardado Ya tenemos El tipo de contenido Horizontal Slider Ahora vamos a añadir el contenido Agregar contenido Horizontal Slider ¿Vale? Imagen 1 Venga Esto va rápido Guardamos Enair contenido Horizontal Slider Imagen 2 Subir Guardamos Inair contenido Horizontal Slider Imagen 3 Subimos Guardamos Inair contenido Imagen 4 Vamos a subir 5 imágenes Ahora no podemos hacer la vista Cuando acabemos Imagen 5 Venga Bueno Pues vamos a añadir la nueva vista Le ponemos un nombre Horizontal Slider Views Mostrar contenido Del tipo Horizontal Slider Vamos a crear un bloque Y una vez Creado el bloque Ya lo podremos Poner en Las distintas regiones De nuestra plantilla Formato Horizontal Slider De campos Continuamos y editamos Muy bien Vamos a añadir Un par de campos Que será El contenido Cuerpo Y El Node Contenido Imagen Slider Horizontal Slider Que hemos creado nosotros Aplicamos En el cuerpo Desmarcamos La etiqueta El formato Por defecto Ahora para probarlo Vamos a dejar todo Por defecto Ya sabemos que después Venimos aquí Y podemos ir cambiando Aquí también vamos a desmarcar La etiqueta Y todo por defecto Aplicar Y bueno En principio Si todo Ha salido bien Si Ya tenemos aquí El Horizontal Slider Trabajando Bueno Un saludo a todos